Música Pero ponle que habrán sido dos meses, ¿sí? Decándole, fin de semana un rato, entre semana alguna cosa O sea, particularmente este no es tan complicado como parece O sea, como es estructural parece muy complejo Pero son varillas de 8 milímetros forradas con plástico, sin tapato y mucho amor Y ponle que una base de mil, mil y pico de pesos, más o menos, tenés Lo que pasa es que también, justamente al hacerlo de a poco, no lo desembolsás todo junto O sea, y no es mucho, o sea, yo de repente hablo mucho con otros cosplayers Y hay gente que gasta mucho más, o sea, mucho más Solamente, por ejemplo, en telas, o sea, ves algunos vestidos estilo victorianos Que tienen cuatro tipos de telas distintos Y ahí se gasta mucho dinero, mucho dinero Música 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 Música